La salud mental es probablemente uno de los temas que ha cobrado mayor relevancia en las organizaciones contemporáneas. Vemos constantemente soluciones, necesidades, problemas que se generan en las organizaciones derivados de una inadecuada gestión de la salud mental dentro de las empresas. Lamentablemente, muchas veces el conocimiento y la atención que damos dentro de las organizaciones alrededor de la salud mental son soluciones superficiales que esencialmente brindan beneficios materiales, económicos y no resuelven los problemas de ponte. Estas actividades son positivas, son adecuadas en el corto plazo, tienen algunos niveles de efecto, pero no generan soluciones de largo plazo ni generan soluciones de los problemas de raíz que afectan desde una perspectiva organizacional la salud mental de nuestros colaboradores. Y es que es un problema complejo, es un problema multicausal y que toca aspectos estructurales dentro de las organizaciones y es por ello muy importante buscar todos los mecanismos que tengamos a nuestra mano de comprender mucho mejor qué aspectos del trabajo afectan la salud mental de nuestros colaboradores y cómo podemos cada vez disponer lugares de trabajo mucho más saludables que los proteger. Y para ello tenemos un invitado muy especial el día de hoy el doctor José Luis Calderón. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, afortunadamente y al contrario, muchas gracias a ti. Yo les cuento que somos unos privilegiados de poder competar con José Luis. José Luis trabaja, vive en México, es mexicano, él es doctor en psicología, suma cum laude y maestro en desarrollo organizacional, es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigaciones en México, es investigador en liderazgo y cultura organizacional, miembro de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional de la Organización Mundial de la Salud, miembro de la Red Mexicana de Estudios Organizacionales, tiene una beca postdoctoral en la Universidad de Guadalajara, México, es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Colima, profesor investigador de doctorado en ciencias de salud y ocupación en la Universidad de Guadalajara, facilitador líder en educación continua del técnico en Monterrey, director y fundador de la empresa de consultoría Domain. Así que, pues José Luis, felices de poder contar con tu participación el día de hoy y nos expulsarás de entrada toda la gran cantidad de preguntas que te vamos a hacer, pero pues queremos aprovecharte al máximo la oportunidad de contar el día de hoy con ti. Y para entrevistar a José Luis, quien va a estar acompañando este proceso, liderándolo como parte invitadora, es la doctora Lina Esperanza Perilla. Esperanza también tiene una gran cantidad de investigaciones y ha hecho un gran trabajo importante alrededor de la investigación específicamente del liderazgo y la relación que tiene con el bienestar de los trabajadores. Esperanza, bienvenida. Muchas gracias, Sebastián. Y a ti, José Luis, por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy bien, Esperanza. Estamos en tus manos. ¿Por dónde comenzamos esta conversación? Ok. Gracias, Sebastián. Pues, como comentabas ahora al comienzo, la salud mental, pues, es un tema de gran preocupación para las empresas, pero el conocimiento y el tratamiento que se le da al mismo, pues, no suele ser el más adecuado. Es lo que vemos, por ejemplo, en el contexto acá colombiano. Ahora, pues, quisiéramos nos contaras más adelante, José Luis, lo que tú percibes, por ejemplo, en países como México. Pero antes quisiera iniciar un poco preguntándote, a partir de tus estudios, de tus investigaciones, lo que encontramos es que el tratamiento que se le da a este tema de la salud mental es como salud mental positiva ocupacional. Entonces, nos gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste este concepto y cómo, pues, se concreta, se materializa dentro de las organizaciones. Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante. A mí me gustaría responder al revés. Primero, ¿cómo existe la organización? O sea, ¿qué es lo que nosotros vivimos? ¿Qué quiere la organización? Y luego, ¿cómo fue cambiando en su evolución? Y yo creo que eso le va a dar un tono mucho más aplicado. A las organizaciones les interesa o nos interesa el potencial. Y nos interesa el potencial como le podría interesar a un entrenador de un equipo deportivo tener atletas de alto rendimiento. Entonces, el potencial es muy importante porque le va a ayudar a la continuidad operativa. Es decir, mientras mayor potencial de gestión de talento y nuestro talento vigente se mantenga en flujo constante y esté adecuado a las condiciones de acuerdo a las posibilidades que tengamos para que genere su mayor desempeño, pues, eso es algo que es un objetivo de los que podemos llamar estratégicos de todas las empresas, de todas las compañías. Entonces, y para mí es partir de ahí es muy relevante porque eso lo podemos conectar con una necesidad actual, vigente y real. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la salud mental en particular y con la salud mental positiva o ocupacional? Puede parecer un pleonasmo, es decir, una repetición innecesaria, porque la salud mental ya puede ser entendida como el funcionamiento óptimo de social, físico, psicológico dentro de una organización. Y si nosotros lo pensamos así, desde que lo planteó Mary Yahouda en la Organización Mundial de la Salud, esta definición de salud mental y todos los autores que lo han ido revisando después, podemos entender que cuando nosotros comunicamos salud mental positiva, estamos hablando justamente de ese potencial que están buscando las empresas y que tienen como definición, primero, la ausencia de trastornos. Es decir, alguien, voy a hacer esta analogía nuevamente, que no tenga lesiones, que no tenga, o que tenga esta posibilidad de mitigar la cantidad de limitaciones que puede tener por las condiciones de trabajo, por la fatiga, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, también hablamos de un funcionamiento óptimo en el que una persona o un conjunto, prefiero usar el término colectivo porque creo que es algo mucho más potente, un individuo y un conjunto de individuos va a tener un entorno en el que puede empoderarse, es decir, tomar decisiones sobre su trabajo, desarrollar sus fortalezas, en lugar de mitigar sus trastornos o patologías, generar relaciones interpersonales positivas. Más adelante, yo voy a retomar este tema porque es crucial, es así como esencial cuando hablamos de una cultura efectiva, de un clima efectivo, hablar de relaciones interpersonales y fíjate, Esperanza, que relaciones interpersonales positivas está presente en el 80% de la investigación de salud mental, es decir, tiene que ver con funcionar bien en un entorno, sentirme apoyado, pero también generar reciprocidad, talento, conocimiento, crear valor, pues, que es lo que estamos buscando. Entonces, resumiendo, salud mental, positivo y compasional es un conjunto de atributos que permiten y comportamientos que permiten que un individuo demuestre que está funcionando de manera óptima ahora y hacia el futuro, es decir, que puede construir un mejor entorno y desarrollar fortalezas personales, pero además ir construyendo una filosofía de vida en el trabajo que ahora con todas estas modas de ikigai y crear propósito ha tomado cierta popularidad, pero solamente recientemente porque María Teresa Luch, que es una investigadora española que acuña el término, ya lo había propuesto, Carol Riff en su modelo de bienestar lo proponía, por supuesto, también, y en general, casi todos los modelos de salud mental proponen como este fin último. Por supuesto que vamos a recordar cómo Maslow, que está muy presente en la administración, nos propone esta autorrealización como fin último. Entonces, esa salud mental positiva, y reitero que está conectada con este deseo objetivo asociado a la continuidad operativa de las empresas, que es cómo le hago yo para mantener un flujo de talento que funcione de la mejor forma, de la manera óptima, que cree valor a largo plazo y que me permita ir creando condiciones hacia el futuro, ¿no? Entonces, y lo que es lo que llamo potencial. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Esta visión que nos das de esta serie de atributos, de comportamientos para el funcionamiento óptimo, ¿consideras que así como en la literatura, en los estudios se percibe, cómo se percibe en las empresas, en la realidad cotidiana, hay en realidad esta misma visión, o cómo tú has percibido este tema de la salud mental positiva ocupacional en las organizaciones, ya sea en el contexto mexicano, en otras partes que tú hayas conocido, si en realidad se conoce este concepto, si se le da importancia, si se aplica. No, yo creo, yo te lo cuento en tres escalones, ¿no? En tres escalones. El escalón uno es el de los investigadores de salud ocupacional que investigan salud mental positiva, ¿no? Y la verdad es que son pocos. Y hay ahí como una especie de ateneo, ¿no? En donde se investiga sobre esto, pero que sin embargo ha tardado mucho en reconocer que varios de sus modelos no han presentado evidencia empírica. Es decir, no existen en la realidad. Y voy a mencionar que recientemente nosotros justamente investigamos el modelo de Carol Riff de bienestar psicológico, que se puede asimilar a un modelo de salud mental positiva. Y francamente no hemos encontrado en los tres estudios que hemos hecho, en estadounidenses, en mexicano, nada que nos indique que el modelo existe en la realidad como tal. Es muy aspiracional. Entonces, en ese escalón está ahí. Y hay otros modelos de salud mental positiva. Manuel Pando hizo uno muy interesante. Y que obedecen a algo mucho más pragmático, ¿no? Que hablan de fortalezas, de empoderamiento, de aprendizaje, que tienen mucho más que ver con la vida organizacional. Entonces, ahí yo creo que todavía está en diálogo, ¿no? En un segundo escalón podría hablar de la consultoría, ¿no? Y cómo se recibe el tema de la salud mental positiva. Yo creo que el bienestar es algo difundido en las empresas. En México, por supuesto, modelos de bienestar. He visto que en Colombia ocurre lo mismo. Probablemente en otros países, hablaba con Odeliza Mera, que está en República Dominicana, y Odeliza me cuenta que se ha difundido bastante bien en estas empresas del Caribe. En Ecuador lo he visto de esta manera como bienestar. Pero cuando hablamos de salud mental, yo creo que siempre hay como una cara de, ¿no? De cuestionamiento, de qué me vas a hablar, porque salud mental, hasta la fecha, sigue siendo trastorno mental para muchos, ¿no? O un compromiso que una empresa o un empresario, muchos gerentes o directores de empresas con los que tenemos la oportunidad de hablar, dicen, bueno, no es tan mi problema, ¿no? Es un problema más individual. Recientemente nos hemos encontrado que cuando hemos podido conectar funcionamiento óptimo con bienestar, es mucho más fácil que lo adecúen. Y me voy al último escalón. O sea, te decía, hay como un estoa y un ateneo que lo conoce bien, que lo domina y que todavía no lo mastica. Otro que es la empresa en sí, que no sabe cómo manejarlo, pero que le interesa mucho porque tiene que ver con responsabilidad social, con mantener cierta equidad, con mantener la ventaja competitiva también, o la licencia para operar, ¿no? Al final son cumplimientos enormes. Y creo que en medio, yo voy a hablar de, o sea, ¿qué es lo que llega? ¿Cuáles son las soluciones que llegan a la empresa? Yo no sé cómo pase en otros lugares, pero sí noto que aún no hemos podido establecer un diálogo pragmático, real, en el que la empresa podamos hacerle llegar específicamente en qué consiste este funcionamiento óptimo y cómo se construye, ¿no? Más allá de cualquier modelo teórico. Y entonces, eso facilita que muchas iniciativas pseudocientíficas pues puedan permear fácilmente porque también le implican un compromiso mucho menor, ¿no? a la organización. Entonces, hablar de salud mental positiva a un empresario implica decirle que no todo se construye desde dentro del individuo, que el análisis transaccional, es decir, las condiciones del trabajo son una parte fundamental, que las condiciones de aprendizaje de los individuos son elementales, y que una serie de elementos de gestión son necesarios para que esto pueda funcionar bien, ¿no? Como en un entrenamiento, ¿no? Entonces, estamos en tránsito, en transición de llevar y con el compromiso de llevarle a las empresas un mejor marco teórico, pruebas empíricas más claras, pero sobre todo intervenciones directas que vayan a facilitar el cambio de estos entornos de lo que le conviene a todos, ¿no? De lo que necesitan las empresas. Y yo te insisto, la empresa necesita un flujo de talento, necesita climas y culturas organizacionales efectivas y positivas para mantener su competitividad y un rendimiento laboral alto, ¿no? Ok. José Luis, precisamente mi siguiente pregunta pues se relaciona con esto que tú acabas de mencionar, ¿no? Es decir, está esa dificultad de pronto de comunicar a las empresas sobre estos conceptos pues desde ciertos marcos teóricos que nos den mayores resultados empíricos, pero precisamente un poco para avanzar en ese sentido, si nos pudieras profundizar, porque ya al comienzo mencionaste algunas cosas, como de cuáles serían esos efectos que tendría para las empresas el que se pueda desarrollar estos procesos de salud mental positiva ocupacional en sus trabajadores. Pues, te lo cuento como, ahorita estoy escribiendo, reescribiendo el libro de liderazgo saludable desde la óptica del doctor Jekyll y Mr. Hyde, porque yo creo que hay una dualidad, entonces, vamos a hablar de los efectos positivos y de los efectos mitigadores, ¿no? Yo te digo que si entendemos tres cosas muy claras, no voy a mencionar todo el marco teórico, pero es así de conciso, los individuos tendemos a crear jerarquías en las organizaciones y las personas, los seres humanos tenemos la tendencia a formar grupos, eso es una, un concepto muy teórico pero es natural y los grupos tienden a formar patrones de comportamiento, es algo que Shane llamó cultura organizacional y patrones de comportamiento que les van a resultar exitosos, ¿no? Y sabemos que quienes tienen un papel fundamental en la formación y tú lo sabes muy bien porque tu investigación es además de brillante muy clara en ese sentido, quienes tienen un papel fundamental en la formación de esos patrones de comportamiento exitosos, es decir, aquellos que nos hacen ser productivos, competitivos, mantener la ventaja competitiva, mantener el valor de la compañía, ¿no? O de mi equipo de trabajo, pues son los líderes. Entonces, y los líderes lo que hacen es funcionar como fuentes de provisión social, de apoyo social, que es el modelo de Wise. Entonces, si yo entiendo esos tres principios, la pregunta se responde sola. Por un lado, ¿cuál sería el efecto de crear entornos en donde los individuos tengan la oportunidad de recibir aprendizaje, de potencializar sus fortalezas, de recibir la guía y la orientación y mantenerse integrados en un entorno que les permita desarrollar su carrera a largo plazo? ¿Cuál sería el efecto? Número uno, el flujo de talento que la empresa necesita para mantener continuamente su continuidad operativa se ve garantizado, pero además se ve garantizado por un ciclo continuo de personas que van a no solo a desarrollarse para sus fines, sino dentro del contexto de la compañía. Ese es el número uno. El número dos, que yo veo fundamental, es la integración cultural. ¿Cuál es el efecto de desarrollar salud mental positiva? Pues que el potencial y el desempeño además generan confianza. Y cuando hablo de confianza, hablo de comunicación abierta y de esta interacción recíproca entre los individuos que crean culturas organizacionales en donde la base es la ayuda mutua, ¿no? Y no es algo utópico, realmente no es algo utópico. Edgar Schein lo explicaba de esa misma forma y cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué no funciona si ya trajimos tecnología, si traemos managers formados en universidades de todo el mundo, ¿qué es lo que no funciona? ¿por qué la gente sigue sin dar lo mejor de sí? ¿por qué los conflictos nos rebasan? ¿por qué tenemos un clima hostil? ¿por qué llegan tarde a las juntas? ¿por qué no entregan el trabajo de la mejor forma? Pues entonces estamos hablando de uno de los efectos mitigadores que podría llegar a tener la salud mental positiva, que es corregir desde el individuo la mejor aportación de cada uno de ellos a un entorno colectivo que genere una cultura competitiva y efectiva, entonces para mí ese es el efecto más importante y hay uno que no deberíamos desdeñar que tiene que ver con la estrategia, a las empresas les interesa, nos interesa mucho cumplir con la estrategia, es decir, alcanzar objetivos pero con un límite, no a costa de accidentes, no a costa de invadir el medio ambiente, no a costa, ¿sí? Bueno, dentro de la estrategia de las compañías también está no a costa de la salud mental de las personas o más bien al revés, ¿no? Generando un beneficio común, la salud mental positiva como objetivo para las empresas es una misión de crear valor social, no cuesta un 5, no cuesta un 5, cuesta el entrenamiento por supuesto, el cambio del paradigma pero en general dices, no solo fui capaz de producir lo que sea que produzcamos, pintura, vuelos, servicios clínicos, no solo fui capaz de ser productivo sino que permití que un grupo de personas crearan valor social, se movilizaran ¿sí? y desarrollaran sus carreras de la manera más óptima posible y eso genera al final de cuentas personas más satisfechas aporta para construir mejores familias y en general mejores países, mejores sociedades y me lo decía el año pasado en la Universidad de Barcelona que fuimos al Congreso de Desarrollo Organizacional pleno uso de derechos, ¿no? para todos los individuos individuos que tengan mejores sociedades y para mí eso es algo este pues útil, fundamental, práctico, ¿no? Sí, José Luis, pues precisamente para poder lograr esos objetivos, ¿no? a las empresas les interesaría bueno, cómo llegamos a ese punto y lo que mencionábamos en la introducción es que bueno, hay muchas cosas que pueden afectar efectivamente la salud mental es de los trabajadores y tú iniciaste al responder esta pregunta pues con uno de esos factores que nosotros queremos profundizar que es el tema del liderazgo, Ya nos hablaste un poco de esa influencia que tendrían o que tienen efectivamente los líderes en la salud mental de los trabajadores. Yo quisiera que nos contaras también a partir de tu investigación de tus estudios y lo acabaste de mencionar también el tema de liderazgo saludable entonces hablas de liderazgo saludable y también encuentro pues en tus investigaciones el modelo que desarrollaste de salud mental ocupacional positiva que incluyes el tema del liderazgo auténtico entonces me gustaría que nos contaras digamos ya en la práctica en comportamientos específicos a qué se referiría esto de liderazgo saludable y liderazgo auténtico qué diferencias hay y qué impacto digamos además de lo que ya nos has comentado sobre liderazgo en general tendrían estos estilos de liderazgo sobre la salud mental de los trabajadores pues fíjate que yo en este momento yo diría solo liderazgo yo ya le quitaría todos los apellidos y es por esto fíjate que yo yo lo veo así los líderes tienen una enorme responsabilidad en la organización y yo siempre trato de hacer la analogía de lo que ocurre y es como cuando los padres llevan a los hijos regalos en la navidad o cuando les toque y hay que saber qué hacen esos hijos con los regalos con los juguetes entonces hay hijos que llegan y los rompen inmediatamente o los tratan muy mal y quieren que se los reponga bueno otros los cuidan durante demasiado tiempo y no hacen nada con ellos y ahí los tienen guardados y eso creo que ambos son escenarios improductivos perdón por la analogía pero muchos líderes son poco conscientes de su función en el desarrollo de talento y muchos de ellos en cuanto forman un equipo de trabajo o muchos de nosotros porque creo que a todos nos puede pasar tendemos a no buscar autorregularnos y solemos tener comportamientos que terminan por destruir el equipo de trabajo o hacer que las personas trunquen su propio potencial y eso es similar a a entender que la rotación de personal que los problemas con la fuerza de trabajo pues son responsabilidad del del líder y por otro lado hay líderes que que mantienen ahí durante mucho tiempo las personas sin prestarles mayor atención y eso al final de cuentas que es lo que llamamos el liderazgo la CFR y que en el artículo que acabamos de publicar en la revista de la Universidad de Zaragoza evidenciamos como son igual de negativos o más es decir este líder que no hace nada que no mete las manos que no se compromete del desarrollo de talento pues al final de cuentas termina por desaprovechar el potencial y esa gente también busca oírse o empieza a presentar comportamientos negligentes entonces lo quería enmarcar porque si en este momento tú me preguntaras pues qué cosa es el liderazgo saludable yo hablaría del liderazgo el liderazgo es una función de provisión social que funciona como intermediaria entre esa cultura que estamos buscando y funciona como un recurso para provocar integración para provocar desarrollo para provocar apoyo y para provocar incluso inteligencia colectiva más adelante puedo mencionarte por qué hablo de eso y que si es un mediador este intermediario esta especie de director de orquesta al final puede ser la diferencia por las decisiones que toma por la forma en que se comunica y por la manera en que impulsa la organización entre funcionar bien y funcionar pésimamente entre tener rotación de personal y tener un equipo que agregue valor a largo plazo entonces el liderazgo para mí al final de cuentas debe de tener como como fundamento una serie de principios que nos permitan funcionar bien algunos de ellos están en el liderazgo auténtico que tiene que ver con privilegiar la autenticidad de los individuos la comprensión del otro voy a abreviarlo muy sencillamente aunque esto es algo bastante práctico procesamiento balanceado esta capacidad para escucharte yo a ti y estar consciente de que todos pueden opinar aunque yo no sea aunque no esté de acuerdo con todos el desarrollar dice decía en base a bolio una moral internalizada es decir no ceder frente a las presiones del entorno para actuar mal aunque todos estén actuando así pues yo me resisto y no me presto al soborno y no me presto a gritarle a alguien solo porque otros lo hacen entonces cuando yo hablaba del liderazgo saludable buscaba encontrar un modelo en el que estas características más positivas de los individuos que desarrollan talento que no lo licúan que mejoran la capacidad de desarrollo de un equipo que se conectan con otros o sea que no crean silos en donde dicen no a mí yo quiero que todo pase por mí y yo solo tomo decisiones y si no sale de mí la idea entonces aunque lo digan sutilmente lo hacen de todos modos entonces yo encontré que muchas de esas características estaban en liderazgo auténtico debido a esta autenticidad de esta gente que no se la cree que no se come el cuento de la posición jerárquica del rol y que trata de verse a sí mismo de una manera auténtica y eso es debido al tema de la autoestima los estudios que están debajo del liderazgo auténtico son individuos con una autoestima alta que tienen una autoeficacia elevada y que se sienten conformes con quienes son y eso les hace relacionarse de una forma horizontal con las personas sin necesidad de utilizar una moral ajena para dejarse guiar ¿por qué ayuda esto? porque al final de cuentas es gente que en ajena menos a los demás es decir no quiero títeres acá sino que quiero un equipo en el que las personas sean ellos mismos y eso nos permite extraer el mayor potencial de las personas ahora ¿cuál es la diferencia entre liderazgo saludable y auténtico? voy a ser bien honesto usamos el término de liderazgo saludable porque fue este libro este es producto de la estancia postdoctoral con Manuel Pando la verdad es que yo nunca estuve convencido y por eso lo estoy reescribiendo desde el punto de vista de la dualidad pero te puedo afirmar ahora por la experiencia en consultoría habiendo liderado equipos también que cuando hablamos de liderazgo lo más trascendental lo más importante es que los individuos sean conscientes ¿sí? de la de las tendencias personales hacia Mr. Hyde y hacia el Dr. Jekyll o sea todos somos susceptibles de caer en comportamientos de índoles negativos y todos podemos aspirar a ser transformacionales desarrollar a otros a ser auténticos a integrar un equipo y a dejarnos guiar de una forma positiva entonces recientemente hemos incorporado a la investigación el modelo de liderazgo compartido es mucho más lo que estamos buscando es decir que liderazgo es una situación social no es un rol personal es una situación social en donde cualquiera de los individuos que forma parte de un equipo puede tomar el liderazgo e impulsar las metas de la compañía y eso es liderazgo compartido que se origina en liderazgos positivos que obviamente para haber llegado ahí tuvieron que haber pasado un proceso de desarrollo primero personal y luego de mitigar cualquier efecto negativo para entonces empezar a entrenar un equipo de tal forma que cualquiera de ellos pueda ser capitán por ahí va el tema en eso andamos ahorita construyendo ok listo José Luis muchas gracias bueno también en tus estudios encontramos que este tema de la salud mental está muy influido por el tema de lo que se llama la socialización organizacional que también lo conecta bastante con el tema de liderazgo me parecía muy importante incluir este tema acá porque por lo menos mi percepción es que esto de la socialización tampoco es algo como muy claro en las organizaciones de manera precisa en qué consiste la socialización o pues a veces se confunde con la inducción pues quería que nos aclarara si realmente estamos hablando de lo mismo de este proceso de inducción o implica otras cosas me regreso un paso y tiene que ver con esta mercantilización de algunos productos de la investigación ¿no? estos son boardings de te entrego una cajita con muchas cosas y te hago te pongo globos el día que llegas bueno no es más que una banalización de lo que la investigación ya había encontrado pero voy a tocar ese tema más adelante lo que te diría es que socialización cultura liderazgo y salud mental prácticamente son el mismo tema si nosotros pensamos que la cultura organizacional consiste en que los individuos generen la mayor la cultura organizacional efectiva tiene que ver con generar interacciones recíprocas de ayuda que generen tanta confianza que rompan los hilos estos hilos departamentales de la organización de los equipos y que solamente podemos atestiguar que se han cumplido porque hay mucha comunicación abierta es decir podemos decirnos lo que sea y decía Edgar Shane que lo que nos previene es que en un mundo tan cambiante tan atroz como el que podemos estar viviendo apostarle a la comunicación abierta a la confianza es sinónimo de tener culturas organizacionales muy efectivas con climas favorables para la producción y para la adaptación al cambio entonces si nosotros pensamos así cultura organizacional necesita ser transmitida esa transmisión esa comunicación es a lo que llamamos socialización la socialización organizacional no es otra cosa más que la transmisión de los patrones más exitosos de tu equipo del equipo de Prax de la empresa donde trabajes a los nuevos pero sobre todo también cada vez que hay cambios entonces si esa transmisión o sea la cultura organizacional no son cuadros con los valores pegados en las paredes eso no es así la cultura es esta efectividad comunicacional y las interacciones recíprocas de ayuda de los individuos entonces cuando nosotros hablamos de socialización los que la hacen funcional son los líderes son los que generan entrenamiento a través de la mentoría a través de la tutoría llámale coaching si te gusta o estos sistemas de portería ellos son los que posibilitan el apoyo entre compañeros es decir la integración de los equipos son ellos los que posibilitan el desarrollo de carrera las perspectivas de futuro y algo bien importante comprender las normas de la organización para que todo el mundo sepa cómo dónde están las rayas de la cancha dónde es fuera de lugar y dónde no entonces el papel del liderazgo en la transmisión de la cultura es fundamental y es equivalente socialización consiste en comunicarnos para hacer que la organización funcione de forma efectiva para cada uno de los individuos antes si era esto de la inducción así empezó hace 40 años pero había una investigadora Danielson una investigadora de Minnesota que propone ya hace 20 años justamente en 2004 dice dense cuenta que en un mundo tan cambiante estar como reseteando a los equipos de trabajo y a la gente que está en las organizaciones es algo continuo y es tarea de los líderes estar generando una gestión del cambio efectiva yo lo voy a llamar así no sólo en el ingreso sino a lo largo de la vida de la persona en la carrera evidentemente la socialización es un proceso de aprendizaje que tiene mayor impacto cuando las personas llegan a la organización y voy a decir que toda la investigación nos dice que debe durar al menos un año y que del año uno al tres es cuando las personas van a disparar su potencial y es ahí donde nosotros aplicamos la socialización por supuesto que la inducción que era lo que antiguamente se hacía para que las personas conocieran al lugar en donde iban a llegar yo creo que sigue siendo valioso sin embargo hoy la socialización organizacional como un conjunto de tareas de actividades en las que los líderes tienen funciones que hacer de presentar a los nuevos de generar formación dual de crear situaciones de pares ¿no? de hacer estas reuniones uno a uno pues tienen muchas formas de tener un impacto y nosotros hemos diseñado para varias empresas formas diferentes de socialización o de onboarding si te gusta llamarlo así para que a lo largo de un año tanto las personas tengan un plan de trabajo que puedan cumplir para lograr su mayor desempeño su mayor potencial pero también las organizaciones doten de un recurso ¿no? Alan Sack lo llamó así ¿no? es un recurso que ayuda a desarrollar la salud mental ayuda a desarrollar work engagement es muy evidente que las personas están mucho más motivadas bajo un esquema de este tipo déjame contarte que nosotros introdujimos en la consultoría no en la investigación todavía lo vamos a hacer más adelante una propuesta si bien la organización tiene una obligación de crear un recurso a partir de que los líderes funjan como mentores como tutores y creen formas de integración y aprendizaje entrenamiento en la vida cotidiana ¿no? no en una sala de capacitación sino en el día a día que hacen que la motivación aumente los errores bajen y al final de cuentas logremos que estos jugadores nuevos den su mejor desempeño las personas también tienen un papel que cumplir nosotros utilizamos formas de proactividad como un plan de 100 días que le pedimos a los individuos que hagan cuando llegan a la organización o cuando tienen un cambio de puesto ese tipo de doble conexión ha generado para nosotros un impacto mucho más alto y le damos a la persona inmediatamente la posibilidad de funcionar mejor a causa del empoderamiento es decir lo facultamos o creamos un esquema de empoderamiento para que sobre su propio onboarding tome decisiones ¿no? Muy interesante José Luis y pues tú nos hablas allí de qué aspectos tendría entonces estos procesos de socialización como efecto para sobre la salud mental ¿no? me gustaría que profundizaras un poquito en eso específicamente ¿por qué la socialización la asociamos con la salud mental? ¿por qué es tan importante este proceso para desarrollar salud mental? porque la salud la organización nos va a generar siempre dos efectos poderosos y esto es algo que luego no se hace desde la salud pública pero los que hacemos gestión organizacional lo sabemos el conflicto es el principal efecto de la jerarquía organizacional en todos los lugares y el segundo es la incertidumbre o sea no sé si mi resultado mi desempeño es el mejor y como no sé si mi desempeño es el mejor necesito clarificar mi rol mi puesto o que me ayuden a clarificarlo entonces si nosotros asumimos que los dos principales problemas de la organización por sí misma tienen que ver con el clima laboral con los conflictos y con la incertidumbre pero al final de cuentas ambos tienen que ver con la improductividad ¿no? es decir un lugar en donde hay más conflictos es un lugar menos productivo genera demasiadas demoras o falta de conexión entre personas el estrés y la ansiedad y eso lo planteaban Falchón y Wilson la incertidumbre que siente una persona que no entiende lo que tiene que hacer que no lo tiene claro que no sabe cuáles son las reglas de la organización o que no sabe si a futuro le represente algo le signifique algo las metas que está logrando pues al final de cuentas van a generar niveles de ansiedad errores que hacen que perdamos a nuestros jugadores o sea las inversiones en capital humano que hacen las empresas terminan por esfumarse porque justamente alguien trae juguetes nuevos no me gustaría que se piensen las personas como objetos pero me gusta usar esa analogía ¿sí? o jugadores nuevos y no les hace caso entonces ¿cuál es el papel de la socialización sobre la salud mental? ayuda a reducir la incertidumbre y a prevenir la existencia de conflictos directamente a través de un plan estructurado en el que los líderes tienen tareas específicas que hacer durante la primera semana durante el primer mes y durante los primeros seis meses pero también los jugadores nuevos las jugadoras nuevas tienen cosas que hacer que les permitan vincularse integrarse crear apoyo con sus compañeros y aprender las formas de trabajo de la organización su cultura sus patrones para sentirse más productivos más integrados ¿no? entonces al final es nuestro medio de generar culturas efectivas la socialización culturas efectivas empresas competitivas pero personas también óptimas ¿no? atletas de alto rendimiento que es lo que creo que estamos buscando todos Muy interesante José Luis y nos destacas la importancia de verdad de este fenómeno de la socialización en todos estos aspectos nos mencionas pues el papel de los líderes y ahorita nos dices bueno ellos tienen ciertas cosas que hacer las personas también tienen ciertas cosas que hacer me gustaría que nos contaras un poco sobre esas cosas que hacer ¿qué se debería hacer entonces en las empresas para que ese proceso de socialización tenga esos efectos en la salud mental y pues en los otros aspectos que que implica también ese impacto de la socialización Bien yo lo voy a explicar a manera de proceso todo esto salió de la investigación fíjate que curioso porque cuando le decimos la palabra socialización y la palabra salud mental a la empresa hay como o sea suena como a pedagogía ¿no? y si soy un financiero o un ingeniero como que la rechazo porque estamos hablando con el mundo de la ingeniería de las finanzas de la medicina etcétera entonces suena como a ciencias sociales pero yo creo que necesitamos que lo naturalicen para entender lo que tienen que hacer y si nosotros les decimos que son interacción crear sistemas de interacción recíproca de diferentes tipos salieron de la de la experimentación justamente uno de ellos me parece muy interesante qué hacer qué hacer para conseguir transmitir mejor la cultura y garantizar equipos de trabajo más efectivos creo que uno de los primeros cosas que hay que hacer es entrenar a los líderes para funcionar como mentores o funcionar como tutores y que ellos puedan a través de sesiones de uno a uno y algo que hacen todas las empresas a través de las reuniones de la herramienta más poderosa perdón por cortarme la herramienta más poderosa que tienen es esta sesión de retroalimentación entonces si nosotros conseguimos entrenar o ayudarles a los líderes aprender a tener conversaciones en las que se hable sobre el desempeño sobre el potencial y sobre la organización y funcionen ellos como mentores o como líderes es decir que ayuden a las personas a desarrollar su carrera no digo que se las hagan pero si a través de estas estrategias puedan facilitar que lo hagan sería una de las cosas que yo haría y la otra es a través de las sesiones de retroalimentación de desempeño tenemos una herramienta poderosísima para que desde el principio que ingresa una persona a la organización o en sesiones de equipos de trabajo ellos puedan insertar algunos contenidos que tienen que ver con la gestión del cambio con el aprendizaje de nuevas tecnologías y esto les permite ir ellos conduciéndolo en general tiene que ver con las funciones de provisión social de las que yo te hablaba entonces si yo entreno a liderazgo y hago una intervención en cascada o es como lo hacemos nosotros en cascada desde los directivos hacia las gerencias y de las gerencias a los equipos entonces cada persona va a ser entrenada y a tomar el papel de los comportamientos que queremos qué comportamientos queremos que exploren y que practiquen ser un mentor ser un coach y la otra cosa que podemos hacer es tener un calendario muy estricto que usualmente coordinan las áreas de recursos humanos las áreas de desarrollo organizacional pero que en muchas empresas esto ya se diluyó y ya lo han adoptado como parte propia de su trabajo a qué me refiero que durante la primera semana o las primeras dos semanas a pesar de que haya un curso de inducción yo tenga reuniones de trabajo en las que yo invite a Esperanza o Esperanza me invite a mí aunque yo esté ahí solo de mirón como decimos acá en México solo para estar ahí Katrin Filsat una noruega hizo un experimento en el que encontró que en reuniones informales si el líder leía el currículum de una manera así coloquial ¿no? este asando carne o tomando algo sin que esto sea poco profesional y yo presentaba al nuevo o a la nueva en esa sesión informal tenía un impacto mucho más grande que si lo hacía dentro de una sala de capacitación entonces les pedimos que lo hagan luego les pedimos que una vez a la semana durante tres meses tengan una reunión uno a uno ¿sí? una vez a la semana los viernes para ver cómo va luego les pedimos que hagan que ayuden a su a su nuevo a su nuevo jugador a su nueva jugadora a desarrollar un plan de trabajo para 100 días con una empresa hicimos 300 días este y que a través de esa mentoría en el que yo te explico a ti cómo puede ser que te aprendas mejor a trabajar acá pues podamos ir creando la conexión con el líder y la conexión con los demás generar un tutor de pares asignarle un tutor a una persona entre sus compañeros funciona muy bien el tutor no tiene que ser su niñera ¿no? porque eso genera creo yo un paternalismo innecesario pero sí puede acompañarte a un comedor puede explicarte mejor y de una manera más pragmática dónde se toma un transporte cómo pedir un recibo de nómina dónde te cambian un uniforme etcétera ¿no? esas cosas sencillas que mucha gente no hace y que hacen que la gente disminuya su desempeño otra cosa que les pedimos hacer este continuamente son recorridos ¿no? este y no este recorrido en el que traigo de la mano a la nueva y lo presento así rapidito con todo el mundo ah bueno es Esperanza y es la nueva aquí él es José Luis el nuevo aquí no me refiero a hago un rol en el que la persona va a ser revelada a la organización porque decía Giorgio Chao que necesitamos que esa persona para que sea productiva se aprenda los procesos de la empresa y los procesos de la empresa y la cultura de las empresas no se aprenden en una semana necesitamos que lo vayan comiendo de a poco entonces a través de la participación en juntas o pequeños mini proyectos de investigación voy a decir vamos a lograr que esa persona conozca cómo es el proceso de finanzas acá cómo se hace la producción de harina si es que producimos harina a través de ir a ayudar a hacer un inventario es decir nosotros creamos una metodología que se llama entrenamientos reales trabajo real y los prorrateamos a lo largo de un calendario de 120 240 300 días para que cada semana todas las personas hagan algo líder algo su equipo y algo la persona hasta que consigamos que la socialización ocurra y las personas se integran a esta cadena de interacciones recíprocas de ayuda que es lo que llamamos cultura efectiva excelente José Luis pues tú nos has con esta con estas aproximaciones que nos has dado pues definitivamente entender cómo el tema de liderazgo el tema de socialización tiene un impacto pues muy importante en lo que es la salud mental pero también pues en el desempeño de los trabajadores definitivamente que este funcionamiento óptimo que esperamos de los trabajadores pues tenga de manera paralela también un desarrollo pues en su bienestar en su salud mental finalmente José Luis como pues gran parte de las personas que nos ven son trabajadores que hacen parte de los equipos de gestión humana de las organizaciones me gustaría pues para finalizar preguntarte si tú ves que los procesos de gestión humana tendrían pues también un impacto en todo esto que nos has comentado y de qué manera podríamos aprovechar entonces estos procesos de gestión humana para también promover la salud mental de los trabajadores directa o indirectamente pues yo yo creo que sí no se nos tiene que olvidar o sea los que hacemos gestión humana o gestión de recursos humanos no se nos tiene que olvidar que nuestra misión es generar valor social a qué llegaron las personas a la a acá la empresa o sea a qué vinieron con nosotros a qué vinieron contigo o sea la gente no venía únicamente a ser fuerza de trabajo yo creo que es fundamental entender que sí es así pero una persona viene a desarrollar su carrera o sea si pensamos en ellos como tu cliente principal cada individuo que llegó a la empresa vino a desarrollar su carrera vino a cambiar su vida de alguna manera es decir a generar movilidad social a mejorar su nivel de vida y el de su familia si yo entiendo eso entonces cada uno de los procesos que tienen que ver con el flujo de talento y con una cultura organizacional efectiva van a ir a dar a ese resultado primero la atracción de personal la capacitación el onboarding o socialización la formación de líderes todo ello va a contribuir por un lado para que la empresa mantenga la continuidad operativa con líderes que conozcan la cultura que sean efectivos que mantengan un clima laboral favorable etcétera pero también va a ayudar a las personas que convengan con la cultura de la organización a desarrollar una carrera a partir de los cambios psicológicos biológicos y sociales que tiene a lo largo de su vida y esto es bien importante mencionarlo o sea nosotros estamos ayudando y esto es un conocimiento psicológico el desarrollo psicológico nos ha enseñado a lo largo de 70 años de investigación que cada etapa de la vida de un individuo es distinta que no es igual un individuo menor de 30 años que no tiene hijos que está aprendiendo a alguien que tiene 3 hijos que tiene 37 años porque ya hubo cambios hormonales tiene mayores responsabilidades probablemente tiene deudas a alguien que está en la etapa de jubilación entonces si tú estás haciendo gestión de recursos humanos o desarrollo organizacional pues no no te olvides que cada individuo tiene diferentes necesidades diferentes potenciales y está movilizándose dentro de la empresa entonces acompañar su proceso de una forma efectiva para que esa persona siempre tenga la posibilidad de tener información aprendizaje retroalimentación liderazgo para dar su mejor resultado pues va a ir en beneficio de la organización del equipo pero también de la persona entonces no aspiremos a resultados individuales sino a resultados integrales entonces yo creo que esa es la donde nosotros dejamos de hacer una gestión burocrática que no aporta absolutamente nada o sea tener un sistema de un software increíble no aporta nada tener un nuevo sistema de gestión una ISO no aporta nada lo que aporta es generar un impacto real las cosas que genere un impacto para todos eso es lo que podemos llamar un impacto sostenible y es cuando la gestión de recursos humanos se convierte en un área estratégica y deja de ser un área supeditada y yo creo que sí somos un área estratégica que mantenemos la continuidad operativa el flujo de talento pero además mantenemos la ventaja competitiva cuando hacemos una buena cultura organizacional que se mantiene en flujo y sigue creando valor el intercambio de conocimiento sigue creando valor y esta sinergia a largo plazo pues nos ayuda siempre y cuando respetemos los márgenes las normas del respeto ambientes libres de acoso climas laborales favorables no interferencia a todas horas con la familia etcétera etcétera aportamos valor quienes trabajamos gestionando personas o brindando servicios para gestionar personas y es lo mismo que hacemos nosotros o sea nosotros a través de la mentoría de carrera ayudamos a gerentes y ejecutivos que acuden con nosotros a tener sesiones para aplicar nuestra investigación de desarrollo psicológico de capital psicológico a un plan de carrera no un plan personal de carrera hacemos la misma intervención con equipos de trabajo no a manera de team building sino de esta forma o sea buscando que cada equipo encuentre un valor estratégico que lo alinee a la cultura y a la estrategia de la organización para generar nuevas formas de participación de rol que mantengan a todo el mundo integrado y vayan creando este ajuste a los cambios en estrategia y es lo que hacemos nosotros en desarrollo organizacional y cuando hablamos de liderazgo saludable nosotros lo hacemos porque ofrecemos el servicio pero cuando nosotros impartimos nuestros seminarios sobre liderazgo ya sea en línea o de forma presencial pues lo que buscamos es concientizar y dotar de comportamientos nuevos que permitan a los líderes ser esos conectores en la organización entre la estrategia la cultura y que hagan que los equipos se mantengan efectivos y las personas saludables el trabajo cansa cansa ¿no? los resultados cuestan trabajo cuestan mucho trabajo o sea no llega nada gratis este mundo ideal en donde tiene que haber mesas de fútbol y barras de ensaladas está muy bien pero y qué bueno que exista pero no no olvidemos que el esfuerzo la motivación pues también representan un estrés adicional una fatiga una fatiga pero que es lo natural ¿no? del trabajo entonces pensar en un mundo utópico mientras no se rompan los límites de las personas de sus familias etcétera etcétera de las jornadas de trabajo pues todo va bien ¿no? pero fuera de eso creo que debemos aceptar también un mundo de esfuerzo un mundo en el que hay que hacer méritos en donde hay que escalar la montaña ¿no? para llegar y bueno pues yo veo o esta es un poco mi visión la verdad es que podría hablar horas me gusta mucho el tema me apasiona el tema pero iba a contar algunas anécdotas bien interesantes que nos han pasado en la consultoría o en la en la facilitación pero tal vez no haya suficiente tiempo y ya las contaré más adelante no José Luis pues muy interesante todo lo que nos comentas efectivamente pues nos gustaría de pronto en otro momento tener un espacio donde pudiéramos desarrollar más todas estas cosas que nos cuentas te agradecemos inmensamente tu generosidad con todo este conocimiento con esta perspectiva para las organizaciones acerca pues de estos procesos de pues de darnos como herramientas elementos pues muy concretos muy prácticos a desarrollar pues para lograr estos objetivos que como decíamos desde el comienzo es una preocupación pues de las empresas todo este tema de la salud mental de los trabajadores y del bienestar y pues poderlo abordar de raíz desde sus desde sus causas esenciales y no pues solamente como con estos beneficios a nivel superficial entonces sí nuevamente pues agradecerte este espacio este tiempo y todo lo que nos has compartido en esta hora no al contrario y me uno al agradecimiento de esperanza aprovecho para ponerte el canal a la orden yo sé que las personas que están en el canal que nos siguen que nos ven pues les encantaría mantenerse actualizados sobre resultados de investigaciones que ustedes van realizando en fin y yo creo que es muy importante poder llevar todo ese conocimiento a la mayor cantidad de personas posible por lo tanto pues tienen acá las puertas abiertas en el canal reiteramos el agradecimiento José Luis y por supuesto esperanza a ti también muchas gracias por la facilitación de este espacio bueno con mucho gusto yo la verdad les agradezco mucho y es como pues que te inviten a conversar sobre un tema tan interesante y a mí la verdad es que es algo por lo que pagaría por seguir trabajando en esto y este y de verdad no más bien estoy a sus órdenes para mí es un placer Sebastián Esperanza haber podido conversar con ustedes ojalá que podamos hacer un diálogo más profundo la próxima vez y escucharlos y en ese sentido pues a quienes quieran seguir lo que estamos haciendo en mi LinkedIn pueden seguirme ya sea en mi cuenta o en la cuenta de Domain en donde estamos publicando y hace un momento les contaba que tenemos nuestro newsletter que se llama Barlovento en donde estamos tratando de hablar de estos temas de cultura de talento un poco aprovechando esta lógica que decía Roger Martin sin la burocracia de por medio sino hablando de las cosas prácticas que necesitamos poner en marcha que ya están ahí y que tienen evidencia científica o sea que han sido probadas eso me parece muy relevante un espacio para hablar así cara a cara me parece muy valioso y ahí pueden buscarnos tenemos equipos de co-desarrollo en línea que hemos estado funcionando son equipos muy sencillos en donde nos invitamos a resolver problemas es decir a practicar cómo hacer gestión del cambio y socialización en donde todos funcionamos como consultores ya les contaré y este y nada pues que nos busquen por ahí va a ser un placer estar en contacto con ustedes todo el tiempo y de verdad estuvo increíble la charla el espacio muchas gracias José Luis y con tu permiso vamos a dar todos esos enlaces y medios de contacto en la descripción de este video para que las personas que estén interesadas fácilmente te puedan contactar y abusando de tu confianza pues quien tenga alguna pregunta algún comentario alguna idea en la sección de comentarios del video pues la puede dejar y abusando de la confianza de José Luis eventualmente te molestaremos para dar alguna respuesta a todas estas inquietudes que eventualmente se presenten y a todas las personas pues que se tomaron el tiempo de ver esta entrevista mil y mil gracias el objetivo de este canal es acercar uno de sus objetivos es acercar el conocimiento académico a las prácticas que tenemos en las organizaciones en el día de día esperamos que lo hayan disfrutado bastante sáquenle mucho provecho si le gustó compártalo con otras personas que usted cree que le puede interesar denlele a agregar agregar añadir sus comentarios compártanos experiencias sobre este tema que hayan tenido en sus organizaciones de los comentarios que creo que será de muchísimo valor para todo y los esperamos en una próxima oportunidad nuevamente mil y mil gracias José Luis Esperanza mil gracias a todos los que nos están viendo hasta la próxima gracias Gracias.